qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo soy ricardo escobar aquí trayéndoles esto de el rancho la esmeralda pero también para platicarles sobre un asunto que también es motivo no se llamarle de debate sino que cosa de cada quien pero como siempre hacen nos gustaría que en los comentarios ustedes nos dijeran qué método le gusta más hablando de genética que sienten que es mejor comprar un animal con su genética ya hecha o comprar y que de poco a poco ir haciendo los encastes hasta conseguir la propia genética pura que se busca así es que eso es lo que me gustaría que ustedes mencionarán porque eso es una manera de hacerlo uno es un proceso largo el otro es un proceso corto para algunos dicen verdad que comprarlo nunca se está seguro si realmente es la genética que uno anda buscando en cambio si uno la hace pues uno sabe por decirlo de alguna manera la receta que ha hecho y de qué manera la ha preparado así es que en los comentarios ustedes lo pueden mencionar qué opinan sobre este tema en particular sobre de invertir en un buen toro una buena vaca que es lo que sale más barato económico porque la genética de por sí es cara y un detalle que hay que tener en cuenta cualquiera que sea el método nunca nada es 100% perfecto siempre habrá por ahí detallitos de no así es que digamos que aún cualquier método que uno ocupe de repente sale una vaca que uno quería que fuera lo más lechera posible y algunas generaciones no salieron así eso es algo bastante normal puede suceder pero no por eso se va a descartar por eso algunos dicen compre la genética si el animal que compró no lo sale bien pero ya tiene la genética usted ahí eso indica que puede que otras generaciones si le salgan de mejor manera y así lo han hecho muchos o sea y la ganancia es tener la genética ya que la puede tirar a otros a otros a otras próximas generaciones así es que muchos hacen aprendido pero como les digo nos gustaría que ustedes nos opinaran sobre este tema porque ustedes lo enriquecen mucho de hecho estoy preparando un vídeo donde voy a mencionar algunos conceptos muy interesantes sobre otros temas que hemos tratado aquí en este canal y sobre esto pues sólo finalizar diciendo que el rancho el esmeralde don joven siempre les espera para él tiene de la genética de la línea gear tienen castes también tienen gúcerat y ahí ustedes pueden preguntar verdad ya habremos otro tema donde hablaremos de precios que sobre que algunos están diciendo que les parece muy caro como sean en el salvador y y vamos a tener tiempo para hablar de eso pero mientras tanto ahí estamos verdad pueden escribirle a don joven si aún no tienen el número pueden llamarle a cristiano a mí les vamos a dar ahí el el contacto así es que disfruten el resto del vídeo es lo que ofrece don joven del rancho la esmeralda así es que estamos siempre en contacto con todos ustedes amigos de este su canal el salvador en el campo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.